Vamos, dale palmas y alábale, dile Remoliniando te alabaré, en tu presencia me gozaré Y remoliniando te alabaré, en tu presencia me gozaré Dile una vez más Remoliniando te alabaré, en tu presencia me gozaré Y remoliniando te alabaré, en tu presencia me gozaré A ver todos Y como el cornerito saltaré Saltaré, como las águilas volaré Y como el cornerito saltaré, como las águilas volaré Dilo, dilo Y como el cornerito saltaré, como las águilas volaré Y como el cornerito saltaré, como las águilas volaré Dile Y Dios mi madre me alimenta, y Dios mi padre me sustenta Y Dios mi madre me alimenta Dios mi Padre me sustenta Dios mi Padre me alimenta Dios mi Padre me sustenta Dios mi Padre me alimenta Dios mi Padre me sustenta Así es, Dios es tan grande y tan maravilloso Que dé alimento a todo ser viviente Porque para siempre es su misericordia Vamos, alábale, alábale con gozo Alábale con gozo, alábale con gozo Todos les decimos, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo, Cristo, Cristo vive Os daos y alegraos Porque vuestro galardón es grande, reino de los cielos Dios todo poderoso Él está con nosotros Aquí el buen Pastor Dios va, Dios va, Chire, Dios va, proveedor No tengas miedo, no tengas temor Dios es tu Padre, dile Aleluya Remoliniando te alabaré En tu presencia me gozaré Y remoliniando te alabaré En tu presencia me gozaré Vamos, Dios más Remoliniando te alabaré En tu presencia me gozaré Y como el corderito saltaré Y como el corderito saltaré Como las águilas voltaré Y como el corderito saltaré Como las águilas voltaré Vamos, arriba, arriba Fuerte que se escuche Vamos, Dios más Y como el corderito saltaré Y como las águilas, y como el corderito, y como las águilas Y Dios mi Padre me alimenta, y Dios mi Padre me sustenta Y Dios mi Padre me alimenta, y Dios mi Padre me sustenta Y Dios mi Padre me alimenta, y Dios mi Padre me sustenta Aleluya, gózate, 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 gózate Alábales, alábales, alábales Con regocijo, con alegría, con regocijo, con alegría Y a su nombre, y a su nombre Pueblo que vive, la sangre de Cristo El nombre de Cristo, tiene poder, tiene poder, tiene poder Vamos alábales, unidos como hermanos, unidos como hermanos, unidos como hermanos Glorifica y exalta su santo nombre